¡Vamos Enrique! ¡Vamos! 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 ¡Es mucho! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! Es un capítulo de dos. A ellos les gustaba el hombre. La salsa es más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vas adelante. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. Aplausos 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 ¡Bien! 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 Pero tienen que ganar ellas kilo. lapenso ... … ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un poco más, es un poco más. ¿Por qué hace llor de acción? ¿Por qué llor de llor? Porque el cabrón estaba sentadito ahí en el arco y no veía. Mati, ¿cómo estás tomando el video? No te podés torregar un poquito. Vamos para ganar quizás el otro. No podemos hacer un cambio de equipo rotundo. No, no, pero mi idea es que me dice que por esta es el video. El video lo veo aquí. ¿Qué pasa? No sé. Yo estoy jugando bien, boludo. Ah, bueno, es que... ¿Eso es? ¿Eso es jugador? No, no, yo de... Ay, Dios, estamos bien parados. Estamos bien. ¿Qué pasa si no es tan largo? No, para mí que se alargó también el otro cuando le pegan el pelotazo en la cara de la mina, la verdad. Ahí se alargó. Luego el Hernán es el que más... El Hernán es el que más a destiempo está. Y lo que pasa es que él está más a raso porque tuvo un par de partidos caídos. Bueno, ahora este está caído. Que sí también, sí. Sí, sí. La parte empezó tarde, hoy. Empezó en... Claro, pero eso es una partida de todo. Sí. Por eso va más en... Sí. Sí, eso pensaba. Lo último, como esta meta, era 19.40 y hacer 50. Y después... No, 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 no. Por eso... Por Iván, por Iván, por Iván. ¿Ves lo que les estoy diciendo siempre a Mase de Acaza? Si no salís a apretarlo ahí, queda bueno acá atrás, porque te meten el pelotazo. Y el nuevo le está ganando, le está ganando la próxima. ¿Cuál lo ha hecho? Sí, estamos 30 minutos, 25 minutos. Nosotros, la marcada nueva, porque está ganando a fondo. El 99 lo tienen que marcar a Recerra o Massa. Por eso, es el short. Dale, Pancho, dale, ¿qué tal? ¡Señores, señores! ¡Señores! 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 ¡Pompi! 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 ¡Supera! ¡Dale! ¡Dale, qué sobo! 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 un adqu Artife Chela, no le gana 4 a 0 Not todo volo al descarto 5 minutos Son todavía Guarda que estás Que duro Estás en la niña Estás en la niña Es que mis piernas no van Ah, malo Ahí va el gimnasio ¡Vamos! 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 Podría acercar. Ya se. Trabajar menos en la parte del lobby. ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto haces tener que hacer ese cargo? ¡No! Hay que adelantar. Y hay que apurar los jugadores. ¡Vamos! 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 Casi lo levanta como solito es un palo, boludo. 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 1 5 5 5 6 7 7 7 11 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Fir f Jaime ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Juez, ¿la pasas para allá? ¡Gracias! ¡Arco! 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 ¡Masta! ¡Masta! ¡Bien! ¡Solo! ¡Masta ahí! ¡No! ¡Quiero que me equivoqué! ¡Por favor! ¡Por acá! ¡Eh, Lucas! ¡No quiero que me equivoqué! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Clar, fluey, ven! ¡Ven, ven! ¡Aí, Ven! ¡kap exhaust! ¡Pkrä�! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 Tiene un número de misión de bañales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡IVA! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Tu debes un minuto! ¡Esto está lo que dice! ¡Y todo este tema! ¡Mucheme la mano! ¡Gol! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!